Pasto, ciudad sorpresa, y claro que es una ciudad que nos cautiva y nos sorprende con su riqueza cultural. Estamos apreciando el preámbulo del carnaval con la exposición de prototipos para el desfile del magno evento. Hay un derroche de arte, alegría, música, que nos va preparando para recibir el majestuoso carnaval de negros y blancos. Disfruten este Abrebocas de Cultura. Aquaticos guardados dentro del baú. Y que yo tenga algunas ganas, que eso le guste y le da más ganas. Y que yo tenga algunas ganas, que eso le guste y le da más ganas. Ella baila los bambucos, ella baila pasacaches y levantando las quimbas, sus cuches le dan morondas. También vuela su chalina y los paisanitos gozan. Los taitas beben la chicha mirando a la pastucita. Las esposas bien celosas, de cerros bailar con ella, pa' su cita interesada solo les baila por la plata. Viejos verdes enteleritos, vayan a poner agua a los cuyes, lo que están viendo esas guaguas. Chorreando la baba, viendo esa pastucita interesada. Mejor me voy donde Jorge a darle un guarapito. Pastucita linda, de los ojos negros, que nos pone locos caramba con ese meneo. Interesada como el demonio, ella lo que quiere es el matrimonio. Interesada como el demonio, ella lo que quiere es el matrimonio. No importan los años, solo el interés de los billeticos guardados dentro del baú. Y que yo tenga algunas ganas, que eso le guste y le da más ganas. Que yo tenga algunas ganas, que eso le guste y le da más ganas. Ella baila los bambucos, ella baila pasacaches, y levantando las quimbas, sus cuches le dan morontas. También vuela su chalina, y los paisanitos gozan. Los taitas beben la chicha, mirando a la pastucita.